Albergue juvenil San Blas, San Blas, Castilla-La Mancha. ¡Buf! Esto es la zona forestal de Tragacete. Tragacete. Y acá están los, bueno, la vegetación que hay, clima, clima mediterráneo. Puede sobrepasar mil milímetros anuales, es decir, llueve bastante. Tormentas de verano, muchos días de nieve, y sí, temperatura bajo cero para que no sea frío. Bueno, helada, septiembre-mayo, verano, no demasiado caluroso. Esto es un lugar para venir en verano, pleno verano. Macizo montañoso, bueno, acá dijimos sedimentación. ¡Uf! No doy más. Los picos son mil ochocientos metros, San Felipe y Peña del Alcón, mil setecientos. Y nos encontramos cerca de La Mogorrita, mil ochocientos metros también. Y Cerro de la Bandera, mil setecientos, casi mil ochocientos metros. Pero bueno, vegetaciones. Pinares, Pinar del Pino o Silvestre. Pastizales, evidentemente, mucha humedad, mucha agua, mucha lluvia, nieve. Sabinas, Rastrera, Pinares. Negral o Laricio. Y luego tenemos Kejigar o Cajigal. Mirá, acá tenemos un tal Cajigal. Vaya a saber si tiene algo que ver con nuestro querido Caji. Tilos, Avellanos Arces, Sauces y Chopo. Evidentemente Sauces por la cantidad de agua que hay y arbustos. Bueno, este es el Caminata. ¡Uf! Montañita. Y ya ni sé dónde estamos, pero son unos cuantos kilómetros de Tragacete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!